Habitantes del sector del Florón 7 en Porto Viejo dieron aviso al EQ911 sobre un incendio de una vivienda que no se podía controlar. Incluso se escuchó una explosión de un cilindro de gas. Según familiares de la dueña de la vivienda, no existieron personas heridas ni afectadas por quemaduras, pero sí perdieron todas sus pertenencias, ya que la vivienda se consumió en su totalidad. Todas las cuatro unidades están aquí, cerca de 20 bomberos trabajando. Lastimosamente cuando se llega al punto se da cuenta que ya totalmente la casa está en un 100% consumida. En el momento en que explotó el cilindro de gas eso hizo que la casa ya generalmente pierda todo lo que tenía. Y además la construcción es de caña, eso facilita que el fuego se consuma más rápido la vivienda. Los vecinos del sector retiraron tres cilindros de gas de las casas continuas porque existía algún tipo de amenaza de contaminación debido a que las casas son de caña y tabla, por lo que podría originarse otro incendio. Las personas afectadas esperan la ayuda de las autoridades competentes o de alguna persona de buen corazón que al menos le dé posada para pasar la noche. Informó Marcelo Ruiz.